Las historias de quienes han recibido condonación de deudas estudiantiles en el país comienzan a conocerse. Brenda Pollo, una maestra de Nueva York, debía 80 mil dólares. Es algo que yo digo, yo me voy a retirar y ¿qué pasa? Mis hijos van a tener que pagar para mis préstamos si Dios no quiera que algo me pase a mí. Honestamente fue un alivio tremendo. El gobierno del presidente Biden anunció hoy que va a destinar 7 mil 400 millones de dólares para cancelar deudas estudiantiles de 277 mil personas más que se registraron en el programa SAFE y tienen más de 10 años pagando préstamos universitarios. Maritza Guridi en Filadelfia estuvo en el programa SAFE y dice que ya también le perdonaron la deuda. Quedó en cero por lo que yo vi. Yo chequeé para asegurarme que no era ningún tipo de fraude o algo así, pero sí está cero. Sin embargo, la iniciativa enfrenta desafíos. En las últimas tres semanas, 18 estados liderados por gobiernos republicanos han presentado dos demandas en cortes federales, argumentando que el presidente Biden no tiene autoridad para condonar deudas estudiantiles. La Casa Blanca asegura que en lo que va de gobierno del presidente Biden se han logrado condonar las deudas de al menos 4.3 millones de estadounidenses. El Departamento de Educación y la Administración a través de la Ley de Educación Superior tienen autoridad para hacer estos tipos de condonaciones y lo va a continuar haciendo. Sabemos que van a existir demanda, que vamos a encontrar trabas en el camino. En 2023, la Corte Suprema le impidió al gobierno de Biden avanzar un programa de cancelación de deudas que buscaba ayudar a más de 40 millones de estadounidenses. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Univisión.